Y hoy tenemos a la compañera Carolina González, que es la referente nuestra de la provincia de Corrientes, que es nacida y criada en Corrientes, Corrientes y Capitan, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Con nosotros la doctora Carolina Elizabeth González. Carolina, ¿cómo estás? Hola, Roxana, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? Estamos muy bien. Bien. Con un viento norte acá en Corrientes, uno me da muy... Ah, el viento, el viento de los locos, dicen, ¿no? Sí, así dicen, así dicen. Estamos en pleno veranillo de San Juan, con los calores altos, Sí, tratando de sobrellevar que la ciudadanía entienda, porque el gobierno provincial tampoco ayuda, de que estamos en una pandemia mundial. Sí, sí, sí. Y que estamos hablando. El gobierno provincial... Hola, ¿para qué son? Sí, sí. Hola, ¿me escuchás? Me escucho... Sí, sí, ahora me escuchamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. El gobierno provincial, como sabrán, volvió a fase blanca, que llaman ellos, que estamos en fase 5, en Corrientes. Realmente, creemos que se están ocultando muchos casos, porque estamos... Nosotros estamos a pasitos, es una metrópoli prácticamente corriente y resistencia, y como se sabe a nivel nacional, resistencia es uno de los focos más grandes que hay. Acá va y viene gente todo el tiempo trabajando, en una ciudad u otra, a pesar de que supuestamente hay controles. Pero, bueno, esto es algo más, se suma algo más de los más de 30 años de gobierno conservador que tenemos en la provincia, con un 49% de gente pobre, desempleada, y en esta situación venimos pateando barrios en Corrientes y zonas aledañas. Contanos, Carolina, cuál es la claridad, qué es lo que están haciendo en este momento, Bueno, desde que empezamos a ser parte de FTV Mines, en el 2017, nosotros lanzamos oficialmente el partido Mines, el 22 de febrero del 2017, y en agosto, luego de las elecciones, pudimos, se me está acoplando un poquito, por eso estoy haciendo pausa. Bueno, y las elecciones, nosotros te escuchamos bien. Pasamos por el FTV, trabajando en los barrios, haciendo un censo principal a cada familia a la que nos acercamos, para ver su situación de vivienda, cuántos son por familia, o mejor dicho, cuántas familias hay por casa, que es la realidad más... tenemos acá, cuántas familias hay por casa. Bajenle un poquito el volumen a su computadora o a su radio, ¿sí? Para que no se acople, pero... Bueno, nosotros te escuchamos bien. Y bueno, y están haciendo ayuda social, ¿cómo están trabajando ahora? Sí, nosotros, digamos, la asistencia que hacemos es, como te trataba de explicar, hacemos un censo para ver la situación de familia, ver la situación laboral de cada grupo, tratamos de ayudarnos, guiarnos dentro del INSEE, la conformación de cooperativas, fuentes de trabajo... Digamos, en esta situación, nuestros merenderos están cerrados, obviamente, porque no pueden amenerarse gente, así que lo que hacemos es formar los módulos alimentarios y hacerles llevar a sus casas. ¿Es que son guiadas o mercaderías? No, 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 son alimentos secos, así que solamente es un módulo alimentario de alimentos secos. Lo que es alimentos frescos no tenemos acceso, porque, bueno, somos del gobierno institucional, así que no nos anota a nadie, la gente que trabaja con nosotros, pero se trata de paliar de alguna manera. Por ahí conseguimos donaciones en los supermercados, y, bueno, se trata de llevar lo mínimo que se puede. Estas donaciones están cerradas hace un año, te cuento, porque no te dan nada. Pero, bueno, esa es más que nada la asistencia en cuanto a comida. Yo trato de hacerle entender a algunos compañeros la realidad que es corriente. Y, en cuanto a eso, hay que entender que la gente con hambre no puede pensar, no sabe para dónde ir, con falta de trabajo más aún. Entonces, tratando de solucionarle por lo menos en algo la parte de comida, estamos ayudando en realidad un montón, aunque a nosotros nos parezca que es nada. Para ello es mucho. Y, bueno, esa es la realidad en la que venimos militando. Más que nada son cuestiones sociales que tratamos de hacer por la gente con la que trabajamos, ayudándolo en esta situación. Ahora, con el IFE, la situación se pudo visibilizar un poquito, esto que yo te digo, de cuántas familias hay por casa. Porque entre los requisitos es, bueno, uno del grupo familiar. Y el grupo familiar se trata de domicilio. Y, sin embargo, en un domicilio vive el abuelo, con los cuatro hijos que tienen su familia, que a la vez, a veces los nietos también ya tienen su familia. Entonces, nos encontramos en una vivienda, en una casa, donde viven diez familias. Y, claro, si ya había una jubilación ahí, a ninguno le tocó el IFE, por ejemplo. Bueno, entonces, con esto del IFE se pudo visibilizar las situaciones de emergencia habitacional que hay en corriente realmente. Que por ahí pasaba el percibido. Ya se veía en el gas, pero por ahí pasaba el percibido porque el monto era nada. El plan del gas que también de antes. Así que son cuestiones que nos gustaría poder analizar para llevarle solución a la gente. La necesidad de fin social de la tierra para que cada familia dignamente tenga su casita, su hogar, y le lleve esa solución, es algo primordial. Y que acá no le hacen ver así a la gente, ¿no? Prefieren dejarlo ahí, en una casa, si no, diez familias, y darme esa dignidad de tenerlo todo el pedacito de tierra. Sí, ¿y cómo estás? Claudio del Río te habla, compañera. Un gusto tener acá en Pateando Barrios. En función de este contexto, ¿no? Que estamos pasando, que nos atraviesa a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. ¿Cómo veis el protocolo de la gente en corriente respecto al COVID-19? Bueno, la gente acá anda normalmente por la calle. Quizás con el barbijo en el cuello o en el brazo. Son muy pocos los que realmente se quedaron en su casa. Pero pasa por una falta de concientización también de los gobiernos locales, como les decía al principio. Porque si bien por un lado están los habitos oficiales que dicen quédate en tu casa, por otro lado, por los medios hegemónicos que también tenemos acá a nivel local, todo el tiempo le bombardean diciendo, no pasa nada, pasa resistencia, pasa en Buenos Aires, no están corrientes. Acá no llega, ¿no? Es como que una enfermedad que a Ngaú no nos va a tocar a nosotros. Para que usted la Ngaú, que es muy correntino, que supuestamente no nos va a tocar a nosotros. Entonces, la gente lo toma así. Es una enfermedad de otro lado, no de acá. Y los protocolos... Como Brasil, más o menos, se alejaron por el tomar. Claro, sí, exactamente. Los brasileños no, porque los brasileños tienen otra sangre, ¿no? Acá también los correntinos tienen otra sangre, ¿no? Sí, sí, sí. No, los protocolos son muy básicos. Muy, muy, muy básicos. Es más, hoy tengo una cliente docente que me decía que estamos alarmados porque nos están diciendo indirectamente que en cualquier momento volvemos a las clases. Y si bien... Que locura. No, pero claro, sí, sí. Es un problema digitalmente poder comunicarte con los chicos porque no todos tienen acceso a la tecnología. También es algo muy extremo volver a las aulas. Más bien tendría que flexibilitarse el calendario escolar de alguna manera para no hacer presión sobre la currícula de los chicos, pero no hacerles volver a clase. Ella estaba muy alarmada y me decía no sé qué vamos a hacer si tenemos que volver a clase porque no están las condiciones dadas. La mayoría de las escuelas ya, por ejemplo, no tienen agua. No se va a cumplir con la higiene que le va a hacer la mano cada dos horas, por lo menos. Sí, no solamente eso, ¿no? Vos imaginate que para los chicos el hecho de ante una posible vuelta por el semifresencial, tener que tener ese distanciamiento independientemente de todo el protocolo, ¿cómo hacerse en los recreos todo que un chico no pueda contactarse con otro cuando son transmisores del virus? Y los chicos tienen padres y a su vez tienen abuelos y los adultos con algún tipo de patología que están en situación de mayor riesgo. O sea, no hay nada que pueda reemplazar la educación presencial, pero frente a este momento excepcional, uno tiene que poner todo el esfuerzo para que, bueno, la educación pueda continuar de esta manera, ¿no? De manera virtual, con toda la problemática que implica que ahí se puede visibilizar la falta de desarrollo tecnológico también, como el gobierno anterior cortó el plan Conectar Igualdad, por ejemplo, ¿no? Manteló todo lo que era algo central, ¿no? Exactamente, aparte, con esta realidad que te decía, de que acá no tenemos que contar cuántas casas hay, sino cuántas familias por casa hay. A veces vive el abuelo, el bisabuelo, con esas pinturas que están escolarizados. Entonces, esa circulación y esa transmisión que puede llegar a darse, no va a colapsar realmente siempre. Nosotros somos muy básicos en esto. Nuestro sistema de salud pública provincial es para lo mínimo, no es para la cobertura real que necesitaría esta pandemia en esta situación. Así que, lamentablemente, se visibilizaban muchos problemas, como esto de la falta de acceso a los dispositivos y a la tecnología. Por ejemplo, vuelvo al tema del IFE, cuando la gente decía, bueno, entre a la página y sí, bájese en este cronograma, en este cronograma, y la gente lo primero que te preguntaba era, tengo que tener internet porque no tengo. Y el dato móvil que le viene en el celular, que duraba dos minutos y ya le comía todo el crédito, por ejemplo. Claro, claro. Carolina, mira, estamos llegando al final del programa y te agradecemos muchísimo haber pasado por nuestro programa Pateando Bordes y que entonces haya llevado un poquito a patear corriente, ¿sí? Bueno, bueno, Rostana, un abrazo a todos y cuídense. Lo vengo a decir vos, Carolina. Un abrazo a todos. Y pasó por nuestro programa Pateando Barrios la compañera Carolina González del restaurante.